En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación de la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 5.17.30 No puede hacer nada por su cuenta, y sólo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que éstas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo es quien da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es de aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos en este miércoles de la cuarta semana del tiempo de la cuaresma. Permítanme, a la luz de la Palabra de Dios, hacer unas reflexiones. Primero, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Evangelio de hoy revela una dimensión más profunda que sólo la fe consigue percibir en las palabras y en los gestos de Jesús. Los padres de la iglesia decían que este Evangelio es espiritual, porque revela aquello que el Espíritu hace descubrir en las palabras de Jesús. Un ejemplo de esta dimensión espiritual está en el Evangelio de hoy, como lo acabamos de escuchar. Segundo, Jesús explica el significado profundo de la curación del paralítico. Ante las críticas de los judíos por haber curado en día sábado, Jesús responde, Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Los judíos enseñaban que el día sábado no se podía trabajar, pues Dios mismo descansó el séptimo día de la creación. Jesús afirma lo contrario. Dice que el Padre ha trabajado siempre, por eso Él también trabaja hasta en el día de sábado. Para Jesús, la obra creadora no terminó. Dios sigue trabajando sin cesar día y noche, sustentando el universo. Y a todos y cada uno de nosotros, Jesús colabora con el Padre, dando continuidad a la obra de la creación, para que todos puedan entrar en el descanso prometido. La reacción de los judíos fue violenta. Querían matarlo por dos motivos, por negar el sentido del sábado y por igualarse con Dios. Tercero, el Padre no juzga, pero ha confiado la capacidad de juzgar al Hijo. Lo decisivo en la vida es la manera como nos colocamos ante el Creador, pues dependemos radicalmente de Él. El Creador se hace presente para nosotros en Jesús. En Jesús habita la plenitud de la divinidad. Por eso expresamos nuestra postura ante Dios Creador en la manera como nos definimos ante Jesús. Lo que el Padre quiere es que lo conozcamos y lo honremos en la revelación que Él hace de sí mismo en Jesús. Cuarto, la vida de Dios está en nosotros a través de Jesús. Dios es vida, es fuerza creadora. Allí donde Él se hace presente, la vida renace. Y Dios se hace presente mediante la palabra de Jesús. Quien reconoce y acepta a Jesús como enviado de Dios y escucha su palabra, ya ha resucitado, ya recibió el toque vivificador que los lleva más allá de la muerte. Ya pasó de la muerte a la vida. La curación del paralítico es prueba de todo esto. Quinto punto, la resurrección ya está aconteciendo. Los muertos somos todos nosotros cuando todavía no nos abrimos a la voz de Jesús que viene del Padre. Pero viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Con esta palabra de Jesús, venida del Padre, se inicia una nueva creación. Ya está en camino. La palabra creadora de Jesús va a alcanzar a todos, también a los que ya murieron. Y por último, Jesús es el reflejo del Padre. Yo nada puedo hacer por mí mismo, dice el Señor. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta frase final es el resumen de todo lo que fue reflexionado antes en los puntos anteriores. Esta era la idea de las comunidades del tiempo de Juan, que tenían que irradiar respecto a Jesús, el Dios del amor, el Dios de la vida. Que el Señor, por tanto, nos permita, mediante su palabra, tener la capacidad no solamente de ver, sino también de restaurarnos de toda dolencia espiritual, para que en nosotros se refleje la luz de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes. Un feliz día.